Yo sabía que tenías a otro, pero te quería a ti Tú me juraste que tenías tiempo, pero no pasó así Sabías que yo era tu tonto, de vez en cuando Cuántas noches me pasó tan solo Siempre esperando De vez en cuando no es suficiente tiempo para seguir queriendo Ahorita es aquel momento Que pare yo de ser tu tonto No voy a esperar otro minuto Ese día que estaremos juntos Mejor de ir, adiós mujer Jamás yo pienso en tu querer Que creías que yo era tu tonto, de vez en cuando Cuántas noches me pasó tan solo Siempre esperando De vez en cuando no es suficiente tiempo para seguir queriendo Ahorita es aquel momento Que pare yo de ser tu tonto No voy a esperar otro minuto Ese día que estaremos juntos Es mejor de ir, adiós mujer Jamás yo pienso en tu querer Jamás yo pienso en tu querer Jamás yo pienso en tu querer Jamás yo pienso en tu querer